La fiebre mundialista se siente cada vez más y tanto fanáticos como jugadores ya tienen sus favoritos para que el 18 de diciembre levanten la Copa del Mundo. Varios seleccionados han resonado más que otros, pero esta respuesta te sorprenderá. Tras eliminar al Barcelona de la UEFA Champions League, el extremo del Bayern Múnich, Sadio Mané, fue consultado acerca de quiénes son los candidatos para consagrarse campeones. Pero el asombro llegó cuando el delantero de la selección de Senegal, no mencionó a su tierra. Su país, Argentina, le respondió al periodista de Dispien, compatriota de Lionel Messi. Argentina, Brasil, Alemania, Francia e Inglaterra. Creo que hay muy pocos equipos que pueden ganar el Mundial y Argentina es uno de ellos, declaró el jugador. Lo cierto es que Sadio Mané y compañía deberán enfrentar a Países Bajos el lunes 21 de noviembre, un día después del partido inaugural por el grupo A en el que está el país anfitrión, Catar y Ecuador. Sin embargo, las flores se las lanzó a los de Lionel Messi. ¿Se cumplirán sus palabras? Gracias. Gracias.